Mira, 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 que alegría, que me encantaría salir a la tierra, pero no puedo, no puedo, me sobrepasa, me sobrepasa. Mira, me encantaría, pero no, prefiero mantenerlo así, antes de que me coja una enfermedad. Mira, por sacarlo, darle tierra y meterlo otra vez, pero tierra continua, señores, lo siento mucho por algunos compañeros que no comparten mis ideas, pero yo, estoy de esta forma y no lo puedo, no lo puedo resistir, que se me muera. Mira, cuando, cuando, le quito la piedra antigua y le pongo una nueva, y fijaros. Ay, Dios mío, me encantaría, pero no. Mira, eso dentro de dos o tres días, a ver cómo la tiene. Mira, la traga. Vamos a ver, porque tampoco me gusta que se llene el buche de tierra, porque se me han muerto también así, eh, pues cuidado, que me han muerto, con el buche a reventar, y, y, será, es una maza, y me lo ha encontrado el otro día muerto, eh, este es mi miedo, este es el miedo que tengo, pero vamos. Venga, señores, es mi forma de ser. Hasta luego, Lucas.